Toda la gente que nos está apoyando en este evento, la verdad. No entendí, hermosa, qué va, pero cómo quedaste, vente para acá. Vente para acá, hermosa. Vente de puta. Ay, me quiere dar un abrazo, vente para acá, hermosa. Vente para acá. Hermosa, ¿cómo te llamas? Linda. Linda, bien cómo acabaste. ¿Qué te pareció la carrera con la escuma, hermosa? Bien. Bien, ¿te trajiste a toda la familia el día de ahora? Sí. ¿Con qué viniste, hermosa? Con mis papás y mi hermana. ¿Qué te pareció la carrera con la escuma, hermosa, 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 hermosa.